¿Qué ley portatino se cansó de la complicidad de José Guinas con el fujimorismo? ¿Qué sucedió? Miren lo que puso. La bancada de Perolibre hace la observación del presidente del Congreso por su clara parcialidad con la bancada de Fuerza Popular. La mesa directiva estaría perdiendo el horizonte democrático. Todas las bancadas debemos evaluar su permanencia. Esto se debe a que durante la votación a la moción de censura al ministro del Interior, que fue rechazada porque no consiguieron los votos, aquí está la tabla, miren, 55 votos a favor, 38 en contra, 10 abstenciones, es decir, no consiguió los sectores de la derecha los 66 votos necesarios. Cuando ya Williams había cerrado la sesión, Marta Moyano empezó a jugar sucio y miren lo que hizo. Les voy a mostrar un video para que vean cómo ella apresura a los sectores de la oposición para que presenten la reconsideración a la votación de la moción de censura. Miren bien cómo actúa Marta Moyano y el oficial mayor del Congreso que debería ser neutral, pero que actúa abiertamente a favor del fujimorismo. Vean el video, por favor. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura al ministro del Interior, señor Willy Arturo Huerta Olivas, por no haber alcanzado el número de votos requerido por el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República y pasa al archivo. La moción de censura en la que se promovía desde la bancada de Avanza País censurar al ministro Willy Huertas, el argumento por falta de capacidad e idoneidad para ejercer el cargo y por una serie de movimientos en la policía. Ustedes pudieron ver cómo José Williams se pone al servicio de Marta Moyano. Ya había cerrado la sesión y ella, jugando sucio porque quiere censurar al ministro de todas maneras, como no consiguieron los votos, a última hora presenta la reconsideración. Y Williams se somete a los caprichos de Marta Moyano demostrando que no es un presidente del Congreso independiente, neutral, como debería ser. Esa es la razón por la cual José Williams está al servicio del fujimorismo. Una vez más se comprueba en video de que José Williams no es un presidente del Congreso independiente y se pone al servicio del fujimorismo, lo cual demuestra que la verdadera presidenta del Congreso, la presidenta de facto del Congreso, es Marta Moyano, al servicio de la mafia fujimorista. Esta es la razón por la cual la congresista Kelly Portalatino ha presentado el pedido de evaluación de que José Williams no puede seguir en la mesa directiva. Alguien así, que está al servicio de una bancada, demuestra que no puede conducir el Congreso de la República de forma independiente y esa es la razón por la cual ella dice que se debe evaluar su permanencia. Bueno, yo creo que hay denuncias de sobra contra José Williams, razones por las cuales él no debería estar ahí, de su pasado, de haber estado en la masacre de la comarca. Pero ahora esto que hemos visto demuestra que realmente no puede seguir siendo presidente del Congreso. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, los que quieren me pueden seguir en las redes sociales, les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok.